¡Eso es la clave! ¡Mucho sabor! ¡Aquí se hizo mi papá! ¡Súbelo! Báilame, vengan conmigo, que quiero rosar, baila tu corazón con el mío, vamos a rosarlo Báilame, vengan conmigo, que quiero rosar, baila tu corazón con el mío, vamos a rosarlo Me abrazo contigo, me enamoro contigo, yo sueño contigo, te pide Me abrazo contigo, me enamoro contigo, yo sueño contigo, te pide Ay, 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 mi morina está buena, mientras el merengue suela, se me despega la suela Ay, mamacita, ay, suelo Ay, 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 mi morina está buena, mientras el merengue suela, se me despega la suela Ay, mamacita, ay, pero que ya ven a la muralla, me baban y falto con tanta alza Tú estás en el cielo con tanta elegancia, vengan conmigo, que ya ven a la muralla, me baban y falto con tanta ansia Tú estás en el cielo con tanta elegancia, vengan conmigo, que quiero rosar, baila tu corazón con el mío, vamos a rosarlo Baila merengue conmigo, que quiero rosar, baila tu corazón con el mío, vamos a rosarlo Me abrazo contigo, me enamoro contigo, yo sueño contigo, te pide Me abrazo contigo, me enamoro contigo, yo sueño contigo, te pide Morina no baile conmigo, mientras el dueño, baila lo en la arena Morina se abuela, quiero ser tu cena, me flota la vena Por eso no baile con pena, mientras esto suena Bailando en la arena, Morena se aguanta Que no se pusenda, me explota la vena Ay, 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 Morena está buena Ay, 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 mientras el merengue suena Ay, 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 se me despega la suena Ay, su macita, ay, suelo Ay, 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 Morena está buena Ay, 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 mientras el merengue suena Ay, 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 se me despega la suena Ay, su macita, ay, ay Báilame, merengue conmigo Que quiero rozar al baile a tu corazón como el mío Vamos a rozarlo Báilame, merengue conmigo Que quiero rozar al baile a tu corazón como el mío Vamos a rozarlo Vamos a rozarlo, mami En la discoteca vamos a perrearlo con la clave Mami, papi, pa' que lo vele con nosotros Súbalo, súbalo La armonía perfecta Y esto se acabó Mami, papi, pa' que lo vele conmigo Mami, papi, pa' que lo vele conmigo